Tu sabes, que estoy enfermo, pero enfermo de amor, solo quiero que sepas, escucha, escucha. Dicen que el amor es una enfermedad, me declaro enfermo desde que tu estas, dicen que los sueños se hacen realidad, no parare de soñarte nunca mas, nunca mas. Dime como hacer para olvidarte, dime como hacer para borrarte, dime como llegar a ti, tal vez no pienses mucho en mi. Me cuesta estar sin ti, yo te quiero, cada día mas yo me desespero, no se como explicar lo que siento por ti, lo puedo negar pero te quiero a ti. Tu no te imaginas la falta que me haces, me estoy callando por estar elegante ma, sin ti me siento vacio, solo y triste con el corazón partido. Dime como hacer para olvidarte, dime como llegar a ti, tal vez no pienses mucho en mi. Dime como hacer para borrarte, dime como llegar a ti, tal vez no pienses mucho en mi. Te quiero, te quiero, te amo, te adoro, tu eres la mujer esencial para mi, te quiero, te amo, te adoro y cada día yo pienso en ti. Te amo tanto, no puedo estar sin ti, tu eres la única mujer que quiero hacer feliz. Te amo tanto, no puedo estar sin ti, tal vez no pienses mucho en mi. Dime como hacer para olvidarte, dime como hacer para borrarte, dime como llegar a ti, tal vez no pienses mucho en mi. Es una canción para ti, ya, 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 ya. La canción para ti, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video